Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Le veis? Bueno, Ana, estamos aquí en el auditorio. La gente te conoce, la gente te quiere. Y hemos querido hacer esta conexión contigo para saber un poco de ti de una forma más íntima. La gente te conoce de verte las noticias, la gente te conoce de todo el trabajo que has hecho y esa valentía que has tenido. Y nosotros, tal como te he dicho por teléfono, queremos agradecértelo. Lo primero, te he escuchado en un auditorio en silencio, atento a lo que nos vas a contar y a lo que nos quieras decir. Lo primero que queremos decir desde aquí, desde Barcelona, es muchas gracias por la valentía y por haber dicho no. Bienvenida. Habla fuerte que te escuchen. Vale, hablaré un poco más fuerte. ¿Así me escucháis? Sí, te escuchan. Bueno, tengo que decir que realmente yo me acabo de enterar que esta conexión era para reconocer mi labor. Bueno, yo pensaba que Roberto, con el que mantengo muy buena relación porque me ha apoyado muchísimo, me llamaba para que apoyara este documental que vais a ver a continuación y yo lo iba a hacer y lo voy a hacer de Mil Amores, por supuesto. Entonces, claro, me pilla un poco de sorpresa que precisamente sea para reconocer mi labor cuando yo pensaba que iba a intervenir para reconocer la vuestra. Bueno, poco que decir en el sentido de que, bueno, los que conocéis mi trayectoria ya sabéis que, bueno, pues que denuncié la parte que afectaba en el Ayuntamiento de Boadilla a la trama GURTE en enero del 2009 y, curiosamente, resulta que el grupo Bebé Cerveis lleva presuntamente estafando desde el mismo año, desde el año 2009, ¿no? Con lo cual, esta lucha que tenemos tanto desde la plataforma de afectados de Bebé Cerveis como los colectivos, que me encanta que estéis en esta, cada uno en vuestra lucha, pues defendiendo los derechos que nos han arrebatado, no solo a nivel personal, sino que afectan a la calidad de vida de otras personas, pues tiene muchísimo mérito. Entonces, yo os puedo deciros que, bueno, como sabéis, bueno, estoy contenta porque por fin se ha ejecutado la sentencia. Reconozco que es más una satisfacción moral que económica, porque, bueno, la indemnización, bueno, pues os podéis imaginar, son pagos de facturas de 6.000, 10.000 abogados, de bancos, bueno, pues una, los que conocéis mi historia sabéis que he estado incluso viviendo un año en una casa que ocupa, pues como una indigente, ¿no?, cuando tengo un trabajo estable. Pero, como digo, hay muchas personas, y estáis vosotros, y eso es lo que importa. A mí no me gusta hablar de lo más que está el país, aunque todos sabemos que el país está fatal. A mí me gusta hablar de personas como vosotros, de lo que hacemos y de cómo nos encontramos, los que creemos que este país puede mejorar, hacemos todo lo posible para ello. Por eso, desde aquí me enhorabuena a todos los activistas que estáis en el auditorio. Me enhorabuena a Toni Navarro, director de este documental. Me enhorabuena, por supuesto, a Roberto como portavoz y como promotor de esta iniciativa. Y, bueno, ¿qué os voy a decir? Que yo siempre digo que lo que no se pelea no se consigue, aunque mucha gente te pregunta, ¿pero merece la pena? Pues no, no merece la pena tirarte, sí, dormir, tirarte de juicio, de juzgado en juzgado. Yo, la semana pasada, sin ir más lejos, aunque todo el mundo está contento y dándome la enhorabuena por la ejecución de la asistencia, la semana pasada estaba sentada en el barquillo de los acusados, denunciada por un tuit en las redes sociales. O sea que, bueno, esto forma parte ya de nuestras vidas. Así que os voy a acotar porque seguro que vosotros los que estáis ahí habéis recibido represalias y todo tipo de presiones. Bueno, no me quiero enrollar más porque sé que hay mucha gente que quiere hablar y desde aquí muchísimas gracias a todos por esa denuncia pública que estáis haciendo a través de este documental. Ana, nos vamos a despedir ya de ti. Claro. No sé si la gente en el auditorio lo sabe, pero hoy es el cumpleaños de ella, así que te vamos a despedir con este fuerte aplauso. Bueno, Ana, un besito muy fuerte, hablamos, corazón. Un besazo enorme para todos nosotros. Me da pena no veros en el auditorio, seguro que espero que esté lleno a rebosar. En Madrid tenemos una cita pronto, que ya sabes que estrenaremos pronto allí. Muy bien, en Madrid nos vemos. Venga, un beso muy fuerte. Un beso. Chao. Muchas gracias. Chao.